¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a TN Central en su edición de verano. ¡Uy! Buenas noches. Ya estamos cerquita del fin de semana. ¿Jueves? ¿Está poquito? Exactamente. Me pone contenta. Sí, bueno. Es una motivación, ¿no? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Verano. Arrancamos TN Central con muchos temas y de esta manera.